¡Saludos a la amiga! ¡A la amiga de la congregación! ¡Y el señor Ricardo Rodríguez! ¡A la amiga de la congregación! ¡Soy y el señor Ricardo Rodríguez! ¡A la amiga de la congregación! ¡Los brazos! ¡Suscríbete al canal! 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 Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Algo de la Timo Show, a manera de que los amigos sufren al amor. Mientras su serenito se rompaba En su casa no olvidaba Era de llora, de llora, de llora Era de llora, de llora, de llora Y a los sueños, las calles se fueron corto de nada Y a la tarde no dejaste a mí me encantaba Y sin un barro no buscaba por su impresión Sancreemos ese güey de la baranga Sancreemos ese güey de la baranga Sancreemos ese güey de la baranga De la baranga, sancreemos ese güey Sancreemos ese güey de la baranga Sancreemos ese güey de la baranga Sancreemos ese güey de la baranga Y miraban a los ajárenos de ese huevo Y los generaciones en el índice de la playa Los elegidos subrecieron la libertad de la ciudad Y miraban a los ajárenos de ese árbol Con las luchas, con las luces, con las calles Y no nos va a tocar el tiempo Salvemos ese huevo y de la barranca Salvemos ese huevo y de la barranca De la barranca sacaremos ese huevo Salvemos ese huevo y de la barranca Salvemos ese huevo y de la barranca Salvemos ese huevo y de la barranca De la barranca sacaremos ese huevo Salvemos ese huevo y de la barranca 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 De la verdad que salga Salgas de la vida Salgas de la vida ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!